9 de la mañana, 40 minutos. Las empresas modernas requieren nuevas formas de liderazgo, nuevas formas de gestión de las personas que trabajan en ellas. El economista uruguayo Fernando Notaro, con experiencia en organismos públicos y privados aquí en nuestro país y en el exterior, está radicado en España y se dedica al coach empresarial. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son las nuevas tendencias respecto a la gestión de empresas en el mundo? De eso vamos a hablar a partir de este momento con el economista Notaro. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Igualmente, Notaro, lo encontramos circunstancialmente en Uruguay. Sí, es verdad. Estoy en estas semanas, bueno, importando algunos cursos, seminarios, trabajando un poquillo aquí en Uruguay. Encantado de volver a casa siempre, después de casi 12 años que estoy en Europa. ¿Cuál es su actividad habitual en Europa? Bueno, desde hace ya unos cuantos años, unos 5 o 6 años, me dedico formalmente a temas de coaching. Bueno, yo soy economista, pero sí que en determinado momento he dado un poco un giro, un punto de inflexión más hacia las personas, ¿no? Quizás también porque me he dado cuenta que al final, evidentemente, la economía está formada por personas y los procesos, que a veces era un poco lo que yo me dedicaba, ¿no? Temas de reingeniería de procesos, etcétera. Tú puedes tener el mejor proceso del mundo, pero si las personas no funcionan, difícilmente vaya adelante. Entonces, bueno, quizás por tantos golpes que me di durante muchos años en multinacionales, eso dije, vamos a volcarnos más hacia las personas. Y entonces, mi actividad en estos últimos años está focalizada hacia el coaching, me he formado, me he certificado, y bueno, en eso estoy, más el desarrollo de personas, también el acompañamiento de personas en la recolocación laboral, que imagínate, yo vivo en España, esto es un tema de mucha vigencia. Claro, claro. ¿Qué es el coaching? Bueno, el coaching, contrariamente a lo que las personas creen, no es algo muy moderno, porque es una técnica que definitivamente utilizaba Sócrates, o sea, que viene de bastante antiguo, ¿no? Y de alguna forma, si me lo pides en una palabra, yo diría que es un acompañamiento, en este caso a través, bueno, de hacer como despejo o a las personas o a los equipos, es decir, no es un consultor, en el sentido que no da una solución, el coach en sí mismo, sino que ayuda a descubrir la solución en las propias personas, confiando en que las propias personas son capaces de encontrar esa solución, ¿no? Básicamente, bueno... ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, con un psicólogo? Muchísimas. Para empezar en la formación, obviamente. A nosotros nos interesa más el presente y el futuro, es decir, dónde estamos hoy y hacia dónde queremos ir, ¿no? En psicología, obviamente, muchas veces se va hacia las causas. A los coaches nos gusta bastante más preguntar el para qué en vez del por qué, ¿no? Ya sabes que el para qué mira hacia adelante y el por qué mira hacia atrás, ¿no? Entonces, evidentemente allí, bueno, no es un tema de tanto qué es lo que ha sucedido, las causas, sino, bueno, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Esa sería un poco la síntesis que yo te podría decir, ¿no? Claro. ¿Son hoy las personas el centro en las empresas? ¿El eje sobre el que giran las empresas? A ver, el eje básicamente son las personas. Obviamente, tenemos ahora la tecnología, los procesos, los sistemas, pero en el fondo siempre hay personas, ¿no? Yo tengo algunas empresas, por ejemplo, que son clientes míos, que compiten con Google, ¿no? Entonces tú, a priori, puedes decir, bueno, ¿cómo hago para cometer con Google? Es imposible, es un monstruo, ¿no? Y, sin embargo, esos clientes incluso cobran en algunas comisiones más que Google. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Muy fácil. La diferencia es cuando esa persona tiene algún problema. Del otro lado está Jorge, que lo atiende, es el teléfono, y es una persona de carne, igual se llama Jorge. Porque, si yo tengo un problema con Google, ¿y me atenderá Juan Google? No sé quién me atenderá, y por allí ya esa personalización se pierde, ¿no? Es decir que, aun cuando tú tengas todo muy formalizado, muy procesado, siempre el factor humano está presente, ¿no? ¿Y esas son las claves a la hora de impartir el coaching? Evidentemente, sí, porque, a ver, nosotros estamos ya viviendo el siglo XXI, aunque algunos no se hayan enterado, y el siglo XXI implica compartir, por ejemplo, ¿no? Implica compartir, implica estar abierto a la colaboración, y por lo tanto, entonces, en el coaching nosotros trabajamos desde esa filosofía. Se habla mucho del cambio de paradigma, que, bueno, básicamente es cambio de un poco del modelo mental, ¿no? Es decir, en las empresas muchas veces la gente tiene sus chacritas de información, no las comparte, y en realidad es exactamente al revés. Cuanto más comparto, no voy a perder poder, sino que al revés voy a tener más poder. Entonces, nosotros en el coaching, sobre todo en el coaching de equipos, educamos un poco a la gente a verse como un sistema, como un sistema que va alineado hacia un determinado lugar. Es decir, al despersonalizar muchas veces esto, bueno, la gente se alivia un poco esa presión, no es fulano, mengano, que tiene una situación, sino que es el sistema, y cada voz del sistema cuenta, ¿no? Y esto es muy efectivo, porque, bueno, la gente se involucra de otra forma y centra la atención más en el vínculo a la relación. Es decir, tú puedes, para poner un ejemplo muy sencillo, en un equipo de fútbol puedes tener un equipo de estrellas, pero si esas estrellas no funcionan entre ellas, no se vinculan a nivel deportivo, incluso a nivel humano, el equipo pierde lo que llamamos la sinergia, ¿no? Es decir, que es la fuerza del conjunto, ¿no? ¿Cuáles son las carencias más grandes que se encuentran hoy en los equipos? Bueno, yo tiré a los egos. El ego, lamentablemente, es una cuestión que nos traiciona mucho, ¿no? Es decir, el pensar para uno mismo, verse su propio ombligo, como te decía antes, no compartir, en las formas de comunicarse, por ejemplo, ¿no? A veces es tan sencillo como incluso preguntar qué se espera de mí, ¿no? Yo nunca he tenido un jefe, por ejemplo, que me ha preguntado tú qué esperas de mí como jefe. Pues eso sería fantástico, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno inicia una relación, poner en la mesa qué se espera de esa relación, qué se necesita. A veces son cosas tan básicas, y me dicen, ¿qué necesitas para desarrollar esta tarea? ¿Qué esperas tú de esta tarea, no? Es decir, a veces esas preguntas tan sencillas no las hacemos. Y lamentablemente por un tema de educación. Yo digo, los chicos viven 17 horas en el siglo XXI y 6 horas en el siglo XIX, porque lamentablemente la educación sigue siendo un poco a imagen y semejanza de la revolución industrial. Es decir, nuestras empresas adolecen justamente de ese problema. Todavía nos basamos en la eficiencia, en la reiteración, en la especialización, cuando realmente el mundo va hacia lo contrario, ¿no? Es decir, las personas que son multidisciplinares, que comparten, que pueden abiertamente trabajar en equipos, ¿no? Entonces yo creo que la base ahí, un poco del problema sigue siendo la educación. Por suerte hay avances, ¿no? Pero creo que esos avances son mínimos, ¿no? La educación se refiere a la formación de las personas... Y de los niños. Claro, que son niños. Sí, sí, evidentemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Mi hija va a un colegio público en Madrid y en su clase hay, no sé, una clase de 22 niños, o sea, 22 nacionalidades, de esos 22 niños hay 6 o 7 nacionalidades diferentes. Sí. Lo único que es común a todos esos niños son las emociones, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién nos enseña a gestionar las emociones en algún momento? Pues eso es vital, para cuando luego te enfrentas al mercado laboral, a trabajar en equipo, ¿no? Lo que Goleman llamó hace un tiempo la inteligencia emocional. Claro. Que no es otra cosa que saber gestionar tus propias emociones, reconocerlas, y saber gestionar y reconocerlas de los demás. Es tan sencillo como eso. Eso, lamentablemente, no se nos enseña o no se nos educa, ¿no? Y otra cosa muy... Haciendo un poco de respuesta a lo que tú me decías antes, muchas veces focalizamos en las áreas de mejoras o las debilidades, ¿no? Y realmente donde tenemos que enfocar es en la fortaleza de las personas, ¿no? Yo trabajo también como consultor y te piden, ¿no? Cuando haces una evaluación, dices, bueno, estas personas, ¿qué áreas de mejoras tienen que... No, está bien, hay que mejorar, ¿sí? Esas debilidades, entre comillas, pero hay que focalizarse en la fortaleza, porque es donde viene la diferencia comparativa, ¿no? Las ventajas comparativas vienen en las fortalezas. Y en los colegios a veces tú te enfrentas a preguntarle a los chicos, dime tres cualidades buenas sobre ti mismo, y no saben decirte, me dicen, Fernando, malas las que quieras, pero buenas me cuesta encontrarlas, ¿no? Y te animaría a hacer esa pregunta de la gente que está dentro de equipo a ver si esto que yo digo tiene sentido para ustedes, ¿no? Las carencias son similares en distintos países o cambian según la cultura, como puedes... Por ejemplo, ¿hay diferencias entre Latinoamérica, entre Uruguay y Europa? Bueno, entre Europa te diría que son más acentuadas, ¿no? Evidentemente los países... Yo trabajé para una multinacional hermana y holandesa, y bueno, tienen una cultura ya en este sentido más de trabajo en equipo, de compartir, pero básicamente te diría que las carencias son siempre las mismas, ¿no? Yo por suerte veo que en Uruguay, bueno, estamos bastante bien influenciados, en fin, yo creo que la grata sorpresa es que estamos, bueno, en buen camino, diría yo, ¿no? Pero aún así, esa esencia de problemas sigue estando, ¿no? Y siempre son... giran en torno a dos ejes, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, un poco el tema de la comunicación y el tema de la relación, ¿sí? El mundo no lo mueve el dinero, sino que lo mueven las relaciones, ¿no? Y de allí el dinero, ¿no? Pero lo que está primero son las relaciones. ¿En las organizaciones habitualmente quiénes son los que están en el débil? ¿Los empleados o los que tienen que tomar decisiones? Yo diría que todos. Es decir, lamentablemente, es decir, si justamente establecemos esa franja, estamos quizás teniendo allí el riesgo de pecar de los buenos y los malos a veces, ¿no? De etiquetar. Es decir, quizás también gustaría hablar más del sistema de conjunto y con personas con diferente responsabilidad. Es decir, la persona que es jefe no es ni mejor, ni peor, ni más arriba, ni más abajo. Tiene otra responsabilidad y otra perspectiva, ¿no? Es decir, desde donde está, él tiene otra perspectiva. Entonces, el debe, como has dicho tú, yo creo que está un poco en todos. Obviamente, esto tiene que ser como la lluvia, ¿no? Es decir, tiene que venir un poco desde arriba y mojar a los de abajo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que venir los cambios. Es verdad, en general, tiene que venir desde arriba. Eso creo que podría contestar un poco a lo que tú me preguntas. Claro. Se está hablando mucho de productividad en el mundo, en particular en Europa, a raíz de la crisis, la distinta productividad de los países que integran la Unión Europea. Pero también se ha planteado el tema aquí en Uruguay. El propio presidente Mujica lo ha planteado, por ejemplo, para los trabajadores que trabajan para el Estado y la apuesta a una mayor productividad o incluso a que se reciban compensaciones económicas por productividad. ¿Es ese hoy un problema también en las empresas? Sí, absolutamente. Y te diría que el problema de la productividad está más relacionado con la positividad que otra cosa, ¿no? Yo animaría a la gente, por ejemplo, a buscar videos que hay en YouTube de cómo se trabaja en Google. Eso lo pueden ver en YouTube. En Google ya sabemos, ¿no? La gente tiene hasta salas de masajes, restaurantes, puede ir con su mascota y uno dice, bueno, pero esto es una utopía o la gente va de vacaciones. Y yo digo, Google no es las carmelitas descalzas ni es una ONG. Ellos también quieren hacer dinero. Lo que pasa es que evidentemente, y sobre todo en el área de ellos, la productividad se obtiene de esa forma, ¿no? Estando que la gente esté a gusto, se sienta involucrada, se sienta escuchada. Te diría, mirá, que es algo bastante más sencillo como decir, bueno, que se sienta escuchada, ¿no? Como yo te decía al inicio de esta conversación, en el coaching damos por hecho eso, que la propia gente puede aportar sus propias soluciones. Y lamentablemente no sucede. Por lo tanto, la productividad allí se ve menguada, ¿no? La productividad no viene solo de trabajar más horas. La productividad viene de aportar otros elementos que a veces la gente, si no los quiere aportar, no los aporta. Es decir, que son la pasión, la creatividad. Seguro que tú conoces gente, o todos conocemos gente que hace sus ocho horas, cumple, y en el cumplimiento, como yo tenía un profesor que me decía, cumplimiento está formado por dos palabras, cumplimiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos muchas veces es cumplir. Y eso no genera productividad, ¿no? El tema es encontrar esas palancas, como te decía antes, para que la gente aporte ese plus, ¿no? Y que no viene estrictamente por un tema salarial, ¿no? Es decir, el tema salarial, ya sabemos, tenemos un salario económico, pero también tenemos un salario emocional. Y el salario económico es importante. Todos al final trabajamos con un salario, pero hay otros elementos que forman parte de ese salario emocional, que al medio, al largo plazo, son mucho más contentes, ¿no? Ahora, esas fórmulas, sí. Sí. No, dime. No, esas fórmulas que tú citabas, por ejemplo, del caso Google, muchas veces se piensa, bueno, eso es aplicable en Google, pero no es aplicable en cualquier empresa, o en empresas pequeñas, empresas medianas, ¿es así o es un preconcepto, en realidad? Yo creo que es una creencia, es decir, esa misma filosofía la podés aplicar en otros entornos. Obviamente, quizás en una fábrica, tú piensas, bueno, pero a ver, las personas son operarios, y, pero mira, te pongo un ejemplo real, el otro día lo estuve aquí trabajando en una empresa, que tienen operarios, y me decían, hay una gran diferencia cuando, por ejemplo, la persona se siente involucrada, y un ejemplo, me dio un ejemplo muy bonito, ¿no? Dicen, mira, este chico, antes no estaba involucrado para nada, por lo tanto, él venía, trabajaba y se iba. En un momento determinado, bueno, se empezó a involucrar, lo empezamos a escuchar más, y nos empezó a comentar una cantidad de cosas, por ejemplo, de ruidos que tenía la máquina, y que estaban avisando que esa máquina dentro de dos meses se iba a romper. Bueno, es decir, la persona allí aporta otra cosa que ir y cumplir con la máquina. Esa persona quizás diría, bueno, hasta que no se rompa, no digo nada. Claro. Y cumplimiento, ¿no? Como decíamos, cumple, ¿no? Y, bueno, de otra forma, la persona está aportando un plus, quizás incluso puede introducir una mejora en ese proceso de producción. Quiero decir, aún siendo operario o de una fábrica, obviamente, esta filosofía y esta forma de encarar el trabajo puede dar sus réditos e impactar, como decías tú antes, en la productividad. Ahora, ¿debe recibir algo a cambio ese operario, ese trabajador? Siempre tiene que haber una compensación o no necesariamente? Yo creo que una compensación allí emocional, primero, ¿no? Es decir, la persona se siente escuchada. Tú me dices, bueno, vale, pero eso no le da de comer. Vale, sí, es verdad, es cierto, quizás no le da de comer, pero si él se involucra es una persona que también puede tener carrera allí o a la empresa le va mejor y si le va mejor podemos compartir de alguna forma ese, ese beneficio para todos, ¿no? Es decir, obviamente, a veces los efectos de los beneficios no son de un día para otro. Esto es un continuo, ¿no? Y tiene que ver, como decíamos antes, con un paradigma, para el nuestro, podemos sustituirlo por modelo, ¿no? El modelo más de pensamiento es decir, bueno, aquí estamos todos subidos en el mismo barco. Lamentablemente, venimos de un paradigma muy de etiquetas. Yo soy el jefe, yo soy el operario, yo soy no sé qué. Por lo tanto, hasta aquí llega mi responsabilidad y allá va la del otro. En esa filosofía va a ser complicado, ¿no? Yo te pondría un ejemplo también muy sencillo, ¿no? Es decir, si todos tuviéramos la filosofía o si el mundo se lo hubiera tenido la filosofía que puso, por ejemplo, Bill Gates de cobrar hasta licencia hasta por el último usuario, ¿no? Para un software, nunca hubiera existido el software libre, ¿no? Y sin embargo, el software libre es un éxito y gracias a ello también hay muchos que han hecho negocio. Por eso te digo, el mundo ya ha cambiado. El tema es que, bueno, es una inercia que cuesta bastante poner en práctica o desviar, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para comenzar a implementar este tipo de cambios en una empresa o en una corporación? Ya mismo. El mejor momento es ya mismo. ¿Me importa si está en crisis, si está en un momento de bonanza? Exacto. Ahí, el mejor momento es ya mismo y primero tomar conciencia, evidentemente, de cuáles son esos cambios, ¿no? Es decir, incluso tú en un barco si mueves el timón dos grados, uno dice, bueno, no es nada, ¿no? Y en un rato tenemos un lugar y al día siguiente más o menos, pero a los tres meses estoy en otro continente. Por lo tanto, la invitación allí es decir, ya mismo, aunque sea, movamos el timón dos grados, tomemos conciencia y yo creo que incluso tiene bastante más mérito cuando las cosas van bien, ¿no? Porque yo creo que eso es aún más valiente, ¿no? En Europa hay empresas, y puedo nombrarla porque igual aquí no está, como Ikea, ¿no? Ikea ya sabemos que es una empresa sueca que ha revolucionado el tema de los muebles y eso. Ikea continuamente, aunque las cosas se van muy bien, está haciendo mejoras y mejoras. Es decir, yo creo que lo valiente precisamente es hacer mejoras cuando a ti las cosas te van bien y quieres superarte, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿cuál es el mejor momento? Siempre, o ya mismo, ¿no? Notaro, aprovecho para hacerle una última pregunta en relación a la situación de España. ¿Cómo ve la situación económica en España y cuál es la posible salida? Bueno, la situación económica está mal. Podría ampliar una palabra un poco más fuerte, pero voy a decirte que está muy mal, ¿no? Y la salida tiene que ver con esto que estamos hablando ahora también, tiene que ver con la toma de conciencia, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo los españoles no eran conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Yo cuando llegué en el año 2000, 2001, era un país realmente de nuevos ricos donde se consumía mucho, se compraba muchos pisos, etc., ¿no? Y se vivió con esa burbuja durante mucho tiempo y no se fue consciente de que se estaba avanzando hacia un precipicio, ¿no? Entonces, ahí una primera respuesta te diría es tomando conciencia, la otra es encontrando líderes. Yo te diría que más que crisis económica, lo que hay en España y en general en Europa es crisis de liderazgo, ¿no? Ahí realmente faltan líderes que lleven adelante los temas que hay que llevar y en España además se ha complicado un poco más ahora con el tema más geopolítico, ¿no? Es decir, el tema de los independentismos que siempre han estado, pero que ahora lamentablemente determinados políticos se están utilizando, ¿no? Es decir, están sacando a la gente de la calle con el tema del independentismo quizá para ocultar otras cosas, ¿no? Es decir, como temas de mala gestión económica, ¿no? Es decir, se aprovecha eso para tapar algo que en Latinoamérica ya lo vimos también este, no sé, a mí de la cabeza me viene lo que hizo Galtieri en el 82 con las Malvinas. Se aprovechó un sentimiento que ya chistía para sacar a la gente de la calle, ¿no? Y es una opinión muy personal, obviamente. Bueno, está claro, pero sí, sí, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia en política de, digamos, que tomaron un chivo expiatorio o un malo para, digamos, ocultar otras situaciones, ¿no? Exactamente, sí, es así, es así. Así que, bueno, yo, a ver, la esperanza que tenemos todos es, bueno, el trabajo, todo lo que venimos de Latinoamérica sabemos que de las crisis también se sale y se sale con un espíritu diferente, ¿no? Allí lo que hay que cambiar también tiene que ver con el ánimo, el espíritu, lo que decíamos antes, la positividad, ¿no? Encontrar ese rayo de luz que a ti te dé confianza para seguir adelante, trabajar, y no quedarte en el que está todo mal, ¿no? Porque ahí sí que entras en un círculo vicioso y puedes llegar a un duarte de horno. Bien. Le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, realmente ha sido un placer. Un saludo a todos. El economista Fernando Notaro es economista uruguayo radicado en España, experto en coaching empresarial. Gracias. Gracias. Gracias.